Hermano Hugo me dijo alguien por ahí, otros me dicen pastor, otros me dicen apóstol, otros me dicen evangelistas, otros me dicen hermano Hugo o amigo Hugo, como quiera decirme, yo ya tengo 50 años, ya estoy muy maduro como para andar pensando en cosas de niño, y andar pensando en que me tienen que decir apóstol, es que me tienen que decir pastor, pastor Hugo, evangelista Hugo, hay pastores todavía, niños espirituales que si no les dicen pastores o reverendos, no están felices, es cuestión de madurez mis hermanos y amigos, si alguien te llama hermano, tío, primo, abuelo, no importa, lo importante que seas hijo de Dios, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y en las obras también acerca de todo lo que hiciste en la tierra, el día que te presentes delante de Dios, puedas decirle un día, gracias señor, porque me permitiste, durante estuve en la tierra, hacer algo, dejar un legado, dejar marcado mi nombre, en paredes, en estructuras, en ofrendas, en diezmos, en música, en cantar, adorar, exaltar tu nombre, en predicar, y alcanzar las almas para tu reino, no sé cuál sea tu desafío, pero yo tengo los míos, Dios te bendiga.